¿Qué tal, qué tal amigos? Bienvenidos, muchísimas gracias por pasar por acá a ver este video. En este video vamos a ir a darle unas cosas a una persona que conocí. Yo ya lo había visto, incluso ya le había dado cosas cuando vendía acá en un SWAT muy pequeño. Una vez le regalé algunas cosas, él no se acuerda, pero bueno. El caso es de que la otra vez fui a vender fierro viejo y llevaba yo unas cosas que también iba a ir a un centro de donaciones a donarlas. Él me miró que estaba yo, porque él a eso se dedica, se dedica a vender y también a reciclar fierro viejo y va y lo vende. Entonces ahí en el centro de reciclaje, ahí yo estaba, fui a vender un poco de fierro viejo, como les digo, y también llevaba unas cosas que iba a llevar a donación. Él vio las cosas, me preguntó si las iba a tirar, le dije no, le digo, las voy a ir a donar, pero si te interesas, si te interesan, pues ahí están. Dice si, dice si me las regalas, muy, muy respetuoso, muy buena persona. Por eso es que decidí de regalarle estas cosas que le llevo, porque pues hemos, gracias a Dios nos ha ido muy, muy bien. Entonces no he tenido el tiempo de vender tanto como estoy agarrando cosas. Así que tengo muchas cosas, así que estas cosas no las he puesto, no he tenido tiempo de venderlas. Entonces por eso se las voy a regalar a él. Él se va a vender al Swatme hoy día, así que de ahí se las voy a, de mi trailer, se las voy a pasar a su trailer de él y se las va a llevar a vender. Como les digo, es muy, muy buena persona él. Muy humilde. Y yo pienso que le van a servir las cosas que le vamos a dar. ¿Cómo estás? Ya me pongo los guantes. Estas son cortinas, eh. Ok. Mira, están buenas, están nuevecitas. Mira, están en su paquete y todo. De las que me dio, salieron dos, un par y una más. Buenas. Sí, se las di a mi amigo que, a la esposa de mi amigo. Pues ahí tengo todas esas bolsas, si les quieres ir a chequear. No, está bien, yo sí las quiero. Ok, ok. Entonces mañana te las llevo. Ajá, sí. Te las voy a poner aquí para tú sabes cómo, 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 este, cargas tu truck, tu trailer. Mira, mira, está. Mira. Mira, ahí tira. Ahí tira. Una buena esa. Mira, esta, esta está buena, eh. Esta está buenísima. Mira, todo lo que te doy casi está, está muy bien. Ajá. Esta es para el baño, para el papel. Mira, esta bicicleta. ¿Tú tienes mucho tiempo vendiendo? 30 años. ¿30 años? 30 años. Sí. Estas están bien buenas, eh. Esas carriolas. A veces. Mira, esta bomba también, buenísima. ¿Es la que me dijo, no? Sí. Mira, esta. Sí. Ajá. Esta me la habían encargado, pero no fueron por ella. No, sí. Y pues esta banquita de voladas se te va a vender, eh. No, esta es para California. ¿Verdad? ¿Opa, California? Esta. ¿A dónde la llevas? ¿A vender allá? En el Oreo, sí. Vean todo lo que le regalamos ya. Ojalá y le sirvan. Ojalá pueda vender la mayoría de esto. Va a estar sábado, viernes, sábado y domingo vendiendo él. Espérame, déjame, te ayudo. Sí, no hace que esté frío. Ey. Hasta allá. Ese sí trata de darlo a buen precio. Pues, ¿qué más quisiera? Ajá. Porque así como lo es. ¿Ah, sí? Me dicen, ¿cuánto? ¿75? Ey. Te doy 30. No, 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 está bien. 30 está bien. Yo puedo no cargar las cosas. Yo oiga, yo vende. No, sí, sí. Así es. Es que así es esto. Siempre he sido un buen vendedor. ¿Por qué? Ajá. Porque doy las cosas baratas. Sí, sí. Sí tienes que dar barato porque la gente no paga. Seguido agarro. Sí. Por eso. Ok. Sí, por eso tenemos. ¿No quieres esas aguas? Sí, no. Es que me las llevo. ¿Qué sabes? Sí, llévatelas. ¿Cómo? Yo no las tengo. ¿Esto no quiero? No. Bolsas. Puras bolsas. Te llamo y si te alcanzo, pues te las traigo. Sí, no, no. Yo las voy a esperar. Sale pues. Yo voy a esperar. Ahorita voy para allá a cargar. Ok. Sale. Este, agarré toallas para limpiar el sudor. Sí. ¿A dónde están los vibras? ¿Aca? Aquí, mira. Ok. Que no se te vaya a quebrar ese. Ese está bien bonito, ¿verdad? Sí. Ese de bolas se te va a vender. Sí. Este, ese por allá. Y ahorita, mira, te traje unas ruedas, unas llantas. Ok. Más, venga. Más. ¿Ese dónde lo vas a echar? Allá, enfrente también. Ya se nos había olvidado que lo traía aquí enfrente y no me acordé. ¿Cuál es que lo traía? Sí, no me acordé. ¿Qué bueno? Este también te lo regalo si lo quieres. Ok. Muy bien este. Sí. Este lo voy a poner allá. Mira, este toalla sirve, mira. Sí. Yo tengo uno de esos grandotes, así de cuadrado. Mira, mira esas. Estas encontré dos cajas, te estoy dando una. Yo me voy a quedar con una para cuando vaya al Swatmy. Ah, sí. Pero mira, estas se venden bien. Sí, yo agarré unas ahorita. Ajá. Las tiramos con 50. Entonces, te digo, me encontré dos cajas, y tú te llevas una, y yo me quedo una. No, pues ojalá ahí te vaya bien este fin de semana. Que vendas mucho. Gracias. A la hoja. Oh, mire, como ahorita, mire. Ey. ¿Cómo es esto? Me lo agarré ahorita ahí mismo. ¿Dónde? Aquí? Sí, aquí mismo. ¿Sabe qué es esto? No, ¿qué es? Acá, anijo. ¿Tienes idea qué es todo? ¿Para la mecánica? No. ¿Qué es esto? Ok, les voy a enseñar una, así rápido. A ver. Ah, no, no te pases, ¿esto es para hospital? O para, para, o para dentista. ¿Y estas dónde las vas a vender? Ahí mismo, en el Xiaomi. ¿En cuánto? Estas se venden, cada una se venden a 3 dólares, o a 4, o a 2 dólares, mínimo, que se vende a dólar cada una. Esta es otra más diferente. Estas se venden a 8 dólares. ¿También es para dentista? Sí. A estas se venden a 8 o a 5. Ajá. ¿Entiendes? ¿Cuánto quisieras por toda la caja, por toda la vez? ¿Por todo? Ajá. Pues, bueno. Digamos por esta nomás. Ya le he casi lo mismo. Ah. Pero, le he casi lo mismo. Ajá. Por todo, así como está, 200 dólares. 200 por todo. Llega el cliente de México, me llegan. No me llegan a mí, especialmente, se andan caminando. Sí, sí, sí. Me dicen, las quiero para llevar a México. ¿Entiendes? Y ya me dicen, no, ¿qué? Y ya, este, ellos, ya, descuento una por una, así, más o menos. Ajá. Y ya les doy un precio, y yo les doy un descuento para que cuando vuelvan, me busquen. Mira, ok. Déjame ver algo. ¿Sale? Usted sabe. Déjame ver. Porque estas a lo mejor me interesan. Usted sabe, porque estas, mire, bajito la mano, le voy a una cosa. Ajá. ¿Usted las vende estas? Sí. Ok, usted puede pedir 20 dólares por ellas, por cada una. Sí. ¿Valen más? Por eso déjame, déjame mirar en eBay. ¿Cuánto cuestan? ¿Valen más? Son dos, dos de estas. ¿Eh? Son dos, dos cajas. Dos cajas. Mira, mire, te ve una cosa. Ahí. Yo sé que me está regalando cosas. Ok. No, no, no. No, no. No, no. Pero yo te las regalo porque. No, no está bien. Te voy a decir una cosa. Cuando yo vendo las cosas. Sí. Cuando yo vendo un precio. Sí. Cuando yo vendo cosas eléctricas. Sí, sí. Cuando la persona la chequea, no le bajo precio. O sea, casi a unos 35 dólares. Sí, sí, sí. Pero cuando no la chequea, lo que le doy en 20 dólares. En 20. Si no. Cuando la chequea, le puedes bajar. Le doy hasta 10 dólares. Sí, ese negocio. ¿Y cuánto quisieras por todas? ¿Eh? Por todas. Viente. Si quieres los dos así, 350. ¿350? Ahí, aquel trae más, aquel trae más, más tijeras. Sí. Más tijeras aquel. ¿Y por una? Por una, 200. ¿Cómo le doy? Ah. Aquel trae más. Aquel trae más cosas chiquitas. Entre puras grandes. Pero esta así como la ve, le digo. Yo voy a pedir 8 dólares. 8 dólares. Lo menos, lo menos, me van a quedar 5, 4, 5. ¿Qué 5, ¿me entiendes? ¿5? Son varias. ¿Voy a contarlas? Es clima. Más que ya. Ahí le voy, lo voy a hacer para que lo ve más. O cierran los negocios. Si cierran los negocios, no cierran. Mire. ¿Sí? Mire. Mire esta. Ahí. ¿Sí? Más como le digo, yo no me voy así de hecho, mire. Un decir, ¿eh? Ahí. Un decir, uno, uno. Lo único que le puedes para que veas, 180, si gusta. 180. 180. Si gusta. Y con la otra, dame un buen precio con todo y la otra. A ver, la otra se ve. La otra está ahí más. Tampoco se ve. Yo creí que traía menos. Ahí le voy, ahí le voy a hacer. Sí, porque no se vaya a doblar. Tiene que estar, tiene que estar con cuidado esto. Esto sí se se dobla. ¿O sí ya? Esto no puedo mucho, mucho. No. ¿Sí le dije, me caí, me asienté? No. ¿No? ¿Te accidentaste? Yo me asienté, me quebré siete, ¿qué quiere? Ah, no te pasa. Siete de aquí y cinco se quebraron dos veces. Así como liderado, porque si tiene dos. Ajá, sí, sí, sí. Cinco. Y cinco de la espalda. Ah, su. Mire, ahorita cómo ando, mire. Aquí, mire nomás. Ajá, bien hinchado. Híjole, y así andas cargando cosas pesadas. ¿Hace seis años? Hace seis, cinco años, seis años. ¿En dónde, qué entraba? En México. ¿En México? Por Guay más, por Guay más cerquita ahí, por ahí me siente. Pero, ¿qué es la sesión? Iba una troca, una silberado blanca, y me iba manejando y se quedó dormida. Sí. Yo me dormí, y le dije, mi hija, si te cansa, me dices. Ajá. Se cansó. Sí. Y dice que como me dio dormido a gusto, pues mejor me te dejó, tenía 20 años de ella. Y este, siguió manejando y se durmió ella. Y luego que hizo ella, sí. Yo me dormí y no lleva cinturón. Cuando desperté, desperté en el hospital después de 20 horas. De 20 horas que no se puede. De mini, ¿qué? ¿De veras? Cuando desperté, dije, mira, ¿qué pasó? Chocamos. Ok. Como es, para que no se hiciera más mal de lo que se sentía. Ajá, claro. ¿Y ella está bien? Sí, no, a ella no le pasó nada. No le pasó nada. Como ya ha sido uno más el cuello, lo que le ponen a uno, cuando se siente. ¿Y tú no llevabas el cinturón? No, yo no. Mire. Ajá. ¿Sí la ve? Sí. ¿Qué tiene más? Ey. Entonces, por las dos, ¿cuánto, cuánto quedrías? Ya a $3.50. ¿$3.50 lo mínimo? Sí. Ya les digo. ¿Estamos todos todos de dentista, dices? Mire. O no sabes. No le puedo asegurar así bien. Ah. Pero yo sé que sí. Ok. Sí, yo sé que sí. ¿Tú ya has vendido esto? ¿Eh? ¿Ya has vendido? ¿Ya has encontrado? No, no, yo he vendido de estos. ¿Cuál? De estos. No, perdón. Perdón. Ey. Estos. Sí. A cuatro, a tres, a cinco, estos. ¿Tiene? Y el negocio es, discúlpeme la palabra, como se dice al cliente. Claro, sí. Pero eso sí, nunca lo vas a, ¿sí? Ey. Nunca le vas a ganar al cliente. No, no. Pero uno, uno consciente nunca pierde. Ok. Bueno, está bien. Traigo 100 aquí, vamos a, o te esperas, o vas a. Yo me, yo voy a entrar y nomás entro en mi empaca caminando. ¿Sí gusta? Ok. ¿Sí? Voy al, al. Así está bien. ¿Te doy 100 ahorita? Sí, como útil, luego me voy a todo junto. Traigo 100 aquí, creo. Sí, ya está. No, ya cuento, venga, me pago todo junto. Ok, mejor, sí. Se doy, yo lo busco y sigue. ¿Dónde las pongo? Estas, estas las voy a echar. Esta, esta, con calma, con calma. Ajá. El negocio se vende y le saco uno junto con calma. Sí. Porque cada una es, puede valer hasta 35, 40 dólares. Ajá. No sé cuánto. Sí, hay unas que más. Hay unas que no tienen otras cosas más diferentes. Un día, un día voy a ir a tu casa para ver qué tienes. No, 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 no en la casa, discúlpeme. Ajá. Ah, que las tengo aquí más que todas. De la casa, sí, no. Ah, va. De la casa, no. Pero no muchísimas, muchísimas, seguramente no. Pero sí, sí vendo. Ajá. Sí vendo y sé que... Ajá. Sí vendo y sé que... Entre, si ve algo que le gusta, ahí estamos. Ok. Sale, deja ir al banco. Ándale, pues. Y vengo a pagarte, ¿sale? Ándale, pues. Órale. No, no, yo sé. ¿Tú me gusta que la gente sepa? No, no, no. Porque yo no quieren agarrarlo, ¿entendés? No, yo sé. Yo hago esto también, ¿ves? Yo, yo lo hago. ¿Por qué? Una vez en California... Sí, no, pues yo también hago esto también. Yo sé cómo es el negocio. O sea, yo por eso te estoy pagando eso. Sí, gracias. Yo le voy a sacar dinero ahí. Qué bueno, qué bueno. O sea, tú te vas a ayudar y yo voy a ganar. Y es como digo, o sea, así vendo yo. El este... ¿Cómo es? Ya se me hizo esta cosa, pero así es esto. Ok. Sale. Órale, ahorita vengo. Vale. Bueno, vamos a ir al banco a sacar dinero para venir a pagarle. La verdad que ahí hicimos un buen negocio. Me dio buen precio porque, pues, les digo, es muy humilde él. Y entonces, pues, son 300 dólares, 350 que se va a ganar así rapidito. Y, este, aunque él se las encontró, pero pues es negocio, negocio, es negocio. Yo también me encuentro las cosas y las vendo. Así que, él tuvo la suerte de encontrarse esas cosas que cada una pueden valer hasta 100 dólares, 80 dólares. Así que, 350 dólares, en realidad, es barato. Son demasiadas las que vienen ahí. Son cosas para dentistas. Entonces, vamos a ver cómo nos va con ese negocio. Yo pienso que nos va a ir bien. Porque son 300 dólares, 350. Y, como les digo, hay cosas que se pueden vender, yo creo, hasta 100 dólares. Y son algunas, no sé, cercas de unas, ¿qué serán? 200 piezas. 200 piezas. Así que, pues, vamos a sacar el dinero al banco para venir a pagarle. Aquí está ya. Poniéndose listo para ir a vender. Ya regresé. ¿Qué dijiste? Ya no regresó. Cuéntale, cuéntale. 350, ¿ah? A ver, no, esto es. No, para ti, pues, tú vas a ir al SWAMI. Yo aquí vivo, ya ves. No, yo no voy al SWAMI. Yo voy a la casa, todo bien. Ajá. Y el SWAMI entro hasta las 4. Ah, sí. De 4 más tarde, agarles. Ok, gracias. Entonces, la dejé para que se hiciera ahí. Ahí. Agarra, si quieres, solo ahí, solo. Órale, pues. Ahí te aviso cuando, cuando tenga más cosas. Sin compromiso, como ya dije. Y este, y si tú tienes cosas así como esas, como ese tipo. No, no, sí, claro. Yo te las, si, si me conviene, pues, si nos conviene a los dos, te las compro. Mire, espérame. Ajá, ya ves que yo te dije que vendo en eBay. No, no, sí, sale. Entonces, órale. Sale, pues, Germán. Órale, estamos, eh. Te contacto cuando tenga más cosillas, si las quieres. Ahí nos ponemos de acuerdo, órale. Órale, bye. Bueno, pues, ya se hizo el negocio. Germán va contento con sus 300 dólares. Yo también voy contento porque creo que le vamos a sacar un buen dinero de, de esta ganancia a eso. Así que, pues, todos ganamos acá. Así es el negocio de las chacharas. Bueno, pues, ya vieron más o menos cómo es este negocio. Cómo se maneja. Quería enseñarles un poco. Bueno, la idea era de llevarle las cosas a Germán. A él, este, ya había ido a mi casa. Vio las cosas. Y sí, le gustaron. Y quedamos de vernos ahí. Y, pues, se dio este negocio que me vendió esas cosas. Son para, son cosas para dentistas. Puro equipo para dentista. Así que, las vamos a vender. Las vamos a poner a vender en Ebay. Y, pues, ojalá nos vaya bien. Nos tenemos que ir a arriesgar. Porque el que no arriesga, no gana. Así que, nos aventamos con ese negocio. Nunca he vendido ese tipo de equipo. Pero, pues, siempre hay una primera vez. Así que, pues, muchísimas gracias. Ahí los dejo. Nos vemos en otro video. Gracias por ver este video. Y, si pueden, regálenme su like. Regálenme un comentario. ¿Qué piensan de esto? De este negocio que hicimos. Y, pues, si no están suscritos, ya saben. Consideren suscribirse. Para que me ayuden con el canal. ¿Sale? Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cuídense. Y, pues, si no están suscritos.